Diste tantos besos ahí, sí. Muy bien, nuevamente con ustedes Yolandita Monge. Un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta Después, un quizás, una vez, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él Y te llama despacio rozando tu piel El amor te hipnotiza, te hace soñar Y sueñas y sedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro, y te hace ser más Y te empuja y te puede, y te lleva detrás Y de pronto te alza, te lanza, te quema Hace luz en tu alma Hace fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quema Te disuelve, te evapora, te destruye, te evapora Y te hace viajar Y te hace viajar en el filo del viento Y de pronto en los ríos, te viene un beso Y te llega la gloria Y te muestra en la tierra Y te mira y te ves Y piensa, y piensa Y de pronto el amor, es la luz de una llama, que te empieza a apagar Y te va, y te apaga Es la isla pequeña, perdida en la nieve Una gota, un no sé, una mancha, una mueca El amor es la hoja, caída en la tierra Y un punto en el mar, una bruma que espesa Un beso en el alma, un solo que se ve Un porqué, un según, un ya sé, una queja El amor va bajando peldaño a peldaño Con las manos cerradas y el paso cantado Se pregunta quién eres para hacerte saber Que apenas se conoce que qué quiere ser El amor te asegura, te ríe de ti Mientras tú sigues quieto sin saber qué decir Y deseas seguirle y decirle que no Que se quede, que cuenta, que cometa un error Y el amor desparada, tus grandes ideas Que destroza, te rompe, te falta, te quiebra Y te hace crecer, que tú no quisieras Y te antujas a tu malo, y te deja la tierra Y te arroja y te arroja la lucha A luz del desierto, avanzando del alba Y te antujas a tu cuerpo Y te anas, te atrecia de volar a la nada Y de pronto te para Y te ve y te atreirás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.